Bueno, antes de empezar con la evaluación, quiero acordarme de dos personas que no están aquí, que seguro que han estado sufriendo, son habituales con nosotros, para ellas, desde el cuerpo técnico, la victoria. Bueno, yo creo que ha sido un partido que nos ha salido todo bastante bien. Cuando, por filosofía, quieres crecer desde la defensa, pues yo creo que lo hemos hecho. Y cuando hablábamos de solidaridad ofensiva, pues creo que las 22 asistencias también están ahí para demostrarlo. Creo que desde el minuto 1 al 40, pues el equipo con alguna laguna, lógicamente, como si estuviéramos en el primer partido de la Liga, pero en general ha mantenido un nivel de esfuerzo defensivo muy alto y delante se ha pasado el balón buscando la mejor opción y eso ha hecho que, bueno, pues al final el marcador registrase la ventaja que registra. Bueno, es ganar en casa el primer partido, es muy importante, es muy importante empezar cuanto antes con una victoria, ganar en tu casa, es fenomenal. Yo me quedo con, pues esto que te he dicho, ¿no? El trabajo defensivo de todo el mundo, la solidaridad en ataque. Mira, Alberto, por ejemplo, ha estado fenomenal en el aspecto defensivo y cinco asistencias, ¿no? El día que no ha estado mejor tan acertado, ¿no? Por destacar uno, ¿no? Por decir uno que podría ir con todos, ¿no? Estoy muy contento por ese espíritu, ¿no? De pelear, de pelear, de pelear y delante, pues buscar la mejor opción, ¿no? De jugar como un equipo. Nos quedan muchas cosas que mejorar todavía, lógicamente, pero si estamos felices, ¿no? Y si eso ayuda a que, pues dentro de quince días tengamos más gente aquí apoyándonos y animándonos, ¿no? Pues fenomenal, ¿no? Y también para la dirección del equipo, los dos bases, ¿no? El primer pasado era el primer día, ¿sabías? ¿O no decías que lo hicieron? Sí, han estado muy bien, han estado muy bien. Han jugado con mucho empaque, con mucha cabeza. Lo han hecho y momentos brillantes, también, ¿no? Anotando en momentos importantes. Muy bien los dos, han estado francamente bien. Concho, esta temporada, por lo mismo, si es que es doce jogadores. Doce jogadores de aportar y de participar en un minuto. ¿Iso que se crea bendito problema, pero el problema, no, la de gestionar sobre todo el minuto? No, yo creo que bendito problema, ¿no? Somos un equipo de doce jogadores a Liga de Longa, a lesión, a problemas. Eso vai nos permitir adestrar, ven, ter un buen nivel sempre. Y mira, hoxe, pues que ausencia de Rafa, que non estaba, y Jaris, que xogou mermado, pues participaron moitos os otros jogadores y demostraron que teñen habilidades para poder estar, ¿no? Con eso, ese es un problema maravilloso, ¿no? Cando construimos o equipo, pues, para evitar estas cousas que che pasan, cando alguien cae mancado o ten problemas, pues, que millor que ter doce que podan xogar, ¿no? Este error, en comparación de Pepe Bozas e de Carmen as Arbases, é otra amenaza, por lo contrario, por ser más aspiradores. ¿Y a veces en Perón? Sí, pueden anotar, sí, pueden anotar desde ahí, ¿no? As veces falamos de que son xogadores novos, bueno, y con poca experiencia, porque así, ¿no? Fran o seu debut na ACB y Pepe, pues, levaba, no sé, 15, 20 partidos, ¿no? Con Valladolid. Pero son xente que leva tempo xogando, ¿no? Y levando timón dos seus equipos, e incluso nas categorías inferiores cos equipos nacionais, ¿no? Entonces, no sabíamos que podían aportar, ¿no? Que podían axudarnos y por eso o clube, pues, contrataos, ¿no? Estou moi ledo porque, además, son dous rapaces super, super, super traballadores, ¿no? Y teñen unha ilusión enorme dentro do principio de mostraron que querían vir aquí y alegro, me alegro porque si alexes va y ven, que son a cabeza na pista o equipo va y lleven. Por el control de algún lunar, al día de hoy, por fin, a hacer lo que refleja las estadísticas, ¿Manres acaso pinza robotes ofensivos? Sí, diez en la primera parte, diez en la primera parte. Fruto de, pues, mira, fruto de, sobre todo de puertas atrás, en las que la agresividad nos hacía caer en esa puerta atrás, entraba la segunda ayuda del pivot, había un mal tiro y te doblaba. Yo creo que lo corregimos en la segunda parte, hablamos de ese tema, pero sí, si hay riesgos que tienes que correr por ser agresivo, estar en línea de paz y trabajar, bendito problema, ¿no? Pero, lógicamente, intentaremos solucionarlo y mejorarlo. Igual que ha habido otros errores y defectos, pero es normal, ¿no? Tener unha línea uniforme de perfección el 4 de octubre, es difícil, ¿no? Y Pedro Martínez decía que cuando un equipo le gana al otro, todos los emparejamientos individuales no hay partido, ¿compartes? No sé, yo creo que como colectivo hemos estado mejor que ellos, ¿no? Los cinco que estaban en cada momento en pista. Yo creo que el colectivo ha sido el protagonista, ¿no?, de la victoria. Pues, lógicamente, los emparejamientos individuales tienen que ver, pero la táctica ofensiva y defensiva siempre es colectiva, participan cinco jugadores. Hablábamos de la química que había entre los jugadores, hablabas de lo que te hacía feliz, de esa simbiosis entre los jugadores, y también ha habido química con la acción, ¿no? Sí, muchísima. Claro, y además antes dije, ojalá venga más gente. Es que ha venido mucha, estoy muy contento con toda la gente que ha venido, que nos ha animado, que nos ha apoyado. Y hablábamos también en la previa de la ilusión, ¿no? La ilusión, yo te decía, que nuestra obligación es tener los pies en el suelo, saber qué trabajo tenemos que hacer, pero no queremos otra cosa que nuestra afición, que nuestros esponsos, que todo el mundo se ilusione. Y eso es fenomenal, ¿no? Por eso también las victorias ayudan estas cosas. Que la afición, bueno, yo creo que lleva ya no sé cuántos años demostrando lo que aplaude y lo que premia, ¿no? Pues cuando se han ido dos al suelo, han aplaudido, cuando han peleado por un rebote, cuando... Pues claro, eso es muy importante porque el jugador, eso le queda adentro, ¿no? Aquí cuando me esfuerzo, cuando lucho, cuando trabajo, esta gente me premia. Como anécdota decirte que dos o tres, al inicio del partido me decían, mira, tengo los pelos de punta, ¿no? Cuando la gente cantaba. Bueno, o que che decía, tamén, noutras preguntas que me fixeron no mesmo senso, que, al final, nos temos una filosofía, unha forma de xogo, pero os que realmente engaden as súas habilidades son os jogadores. Si temos bons jogadores no perímetro, pues o xogo do equipo vais a ver beneficiado. Si temos bons jogadores no catro, pues o xogo do equipo vais a ver beneficiado. Si temos bons jogadores, al final, nos temos unha filosofía, unha engranase, unhas ideas, pero que nos adaptamos a esas características dos jogadores. Si non hai máis perguntas.